Al otro lado del puente Al otro lado del puente De la piedra de Michoacán Vive a Gilberto el valiente Nacido en Apazingan Siempre con un perro negro Era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Ella sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llevo buscando al rival Gilberto estaba dormido Y ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Huelta de un perro del mar Era el negro enbravecido Que dio muerte a Don Julián Perrae 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 Lupita no fue a llorar Por tonatlones más lindas Como para hacer un altar Y la viejo hasta una tumba Del panteón municipal Del panteón municipal Perrae Perro negro Aquel enorme guardia Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Gracias por ver el video.